6.792 los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina en la jornada de ayer, el 84% de los diagnósticos con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires. Cuatro provincias no han confirmado casos de coronavirus en la jornada de ayer. 213.535 son los casos confirmados en total en nuestro territorio en el transcurso de la pandemia, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia es de 471 casos cada 100.000 habitantes. 40 años es la edad promedio de los casos confirmados y el 7,1% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. 4.009 las personas fallecidas por coronavirus hasta la fecha en el país. La tasa de letalidad es del 1,9% y la tasa de mortalidad específica por coronavirus es de 88 personas por cada millón de habitantes. La mediana de la edad de los casos fallecidos es de 75 años. El 56% de los casos confirmados se producen por transmisión comunitaria y las áreas de transmisión comunitaria en nuestro país no se han modificado con respecto a la jornada de ayer. 1.207 son los casos confirmados en las personas que se encuentran bajo cuidados de terapia intensiva en nuestro país, 81% de ellos en establecimientos de salud de la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de las camas en terapia intensiva por la patología COVID y por casos no COVID es del 56,6% a nivel nacional y el 66,4% a nivel del área metropolitana de Buenos Aires. Los recuperados en la fecha de hacer son 2.819 y alcanzan un valor total de 96.948. Representan el 45,4% del total de casos confirmados. Los cruces de salud de 214.819 y alcanzan un id robbery.